Jonathan, en Lozano, en la etapa regular, una lesión no te deja terminarla, pero ya se viene en la etapa, en una semifinal, ¿cómo te encontrás ya acerca de tu lesión? Sí, creo que es una recuperación y estamos tratando de volver al ritmo en esta semana para estar a disposición del cuerpo técnico y a ver si se puede sumar en los siguientes partidos. Ya en lo personal, ¿cómo te sentís o crees que por ahí te alcanza ya para poder estar en el partido de ida o el de vuelta? Es difícil, sabemos que son partidos complicados en los cuales perdí ritmo ya mes y medio de lesión, pero igual no se pierde las ganas de estar en los juegos y pues está trabajando para eso. Ya ahorita prácticamente, como bien lo mencionaste, definitivamente no estarás para el encuentro de mañana ante Antigua, pero el día domingo pues sería muy arriesgado de parte tuya poder sumar minutos. Sí, hasta el momento pues no estoy en la plantilla para el juego de mañana y pues creo que es entendible ya que hasta ahora llevo tres días de trabajo con el grupo. Se está trabajando para eso, estamos mirando el proceso de recuperación que voy a tener esta semana para ver si estoy a disposición el domingo. En lo personal, ¿cómo es que te sentís? Tranquilo, estoy tranquilo, creo que en lo que ha recorrido el torreo fue un buen proceso lo que hice, estoy trabajando para seguir mejorando y estar a disposición como les digo. Muchas gracias.